Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, estamos en el mazo del suscriptor y hoy os traigo la creación de Código46, muchísimas gracias Código porque me envías un montonazo de mazos no es el primero que traigo tuyo aquí al canal y este de hecho me lo ha mandado no solamente una vez me lo ha mandado como 6 o 7 veces seguidas pero puliéndolo, lo ha estado jugando mucho parece ser Código y lo he ido puliendo, puliendo, puliendo y estoy trayendo la última versión que me ha mandado la versión más actualizada, suponemos que la versión más competitiva y me ha hecho mucha gracia porque primero es un mazo mono verde agro mono verde agro siempre ha estado ahí en un tier 3, se juega de vez en cuando, alguna vez te lo encuentras alguna vez te pega un susto y te gana, no es mal mazo del todo realmente la mono verde agro está un poquito fuera del meta ahora mismo pero ojalá vuelva, ojalá vuelva mono verde agro y así nos quitamos tanto mono red agro que la gente le ha cogido bastante asco al mono red y la gracia de la versión de código es que está orientada a contadores por eso lleva 3 copias de el ozolito, lleva 3 copias del ozolito, yo creo que al principio llevaba 4 copias de ozolito y 4 copias de mechagotsila, habría que ver toda la evolución de como ha ido mandándome las versiones de este mazo y al final lo ha dejado en 3 ozolitos y solamente un mechagotsila, mechagotsila yo creo que, bueno mechagotsila perdón el nombre real de la carta es gigante de cristal, mechagotsila el arma es el nombre que recibe este arte alternativo de la carta son alternativas estas cartas, bueno el caso, yendo al grano, que yo creo que si hay un rey de los contadores es este gigante de cristal el gigante de cristal puede ganar un montón de distintos contadores, esos son 7 u 8 distintos o volar, o dañar primero, o toque mortal, antimeleficio, vínculo vital, amenaza, alcance, arrollar, vigilancia y más uno, más uno son los diferentes tipos de contadores que puede ganar uno cada turno pero claro, también es cierto que es un poquito lento y en el tercer turno ¿qué prefieres jugar? ¿prefieres jugar un chorbo que va a ser monstruosamente grande y ya está? o un bicho que trae tiempo en empezar a hacer cositas guays entonces bueno, ya digo, el mazo es un mazo de contadores y en el hueco de coste 3, pues chorbo me gusta llamarlo chorbo, ya lo sabéis el chorbo y el gigante de cristal van de perlas para un mazo de ozolito vamos a seguir hablando de las cartas, vamos a continuar por los costes como siempre, os dejo debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a matricarena y luego nos echamos unas partiditas con él pero primero, vamos a comentar las cartas del mazo porque lleva también 4 coleccionistas de pieles a ver, una mono verde está obligada a llevar coleccionista de pieles más aún en un mazo con ozolito, tiene toda la sinergia así que no hay discusión sobre el coleccionista de pieles va a crecer a 2-2, 3-3, 4-4 difícil que crezca más, pero puede llegar a ocurrir así que bueno, y además con contadores y además gana a arrollar bueno, serpiente, reptarroca igual, es un bicho que entra en juego con contadores así que perfecta sinergia, esta carta no es mala tiene protección contra hechizos bueno, tiene protección contra multicolor, voy a decir para ser correcto tiene alcance, tiene arrollar es que la carta es muy buena, ¿vale? y si tienes 2 de mana es un 2-2, alcance, arrolla, protección contra multicolor con contadores que si muere se los pone al ozolito ¿vale? y además, si tienes 8 de mana pues mira, es un 7-7, es un 8-8, perdón alcance, arrolla, protección contra multicolor con todos esos contadores que sí ya me entendéis, ¿no? es un bicho que tiene mucha sinergia con contadores porque él mismo son contadores luego lleva aquí, esto es lo que más me llama la atención y cuando lo vi en la primera versión dije ¿por qué llevas esta guarería de bicho? corny, escarabajo, nesiano, esto es malísimo lo metió en la segunda versión, lo metió en la tercera, en la cuarta, en la quinta y aquí estamos y sigue llevando 4 copias de corny, escarabajo, nesiano supongo que habrá jugado mucho el mazo y sabrá que el corny, escarabajo funciona así que no voy a poner pegas se le pone un contador más 1, más 1 al comienzo del combate si tienes una fuerza de 4 o más una criatura con fuerza 4 o más lo cual es fácil en un mazo como este que tengas criaturas lo más habitual es que pongas corny, escarabajo, nesiano en el segundo turno y en el tercero si tienes suerte un chorbo o en el cuarto una bestia buscada o ahora el destruye gemas el nombre real de esta carta que es destruye gemas se puede mutar por coste 3 y por cierto cuando mutas si se lo pones este mutar a una serpiente raptorica por ejemplo con 3 contadores más 1, más 1 dejarías encima el destruye gemas como 4-4 y los contadores más 1, más 1 de la serpiente reptarroca se quedan esto sería por ejemplo con una serpiente reptarroca 3-3 o 2-2 pues sería por ejemplo con un 2-2 esto sería un 6-6 alcance arroya protección contra multicolor ya sabéis pues un montón de cosas una carta muy buena va a la perfección en este mazo y además que cuando entra en juego si lo has mutado destruye un artefacto o un encantamiento y sabéis la cantidad de artefactos y encantamientos que hay actualmente en estándar así que muchas veces vas a pescar algo ¿la habilidad es obligatoria? no, no es obligatoria bueno, sí es obligatoria pero con el oponente nada más no contigo a ver si me leo aquí el texto de la carta y es obligatorio y tienes que romperte un ozolito o algo no, no, no ya la habría pasado contigo ya la habría quitado del mazo si fuese el caso no os preocupéis vale, 4 copias de guardián de la cámara de crecimiento es la ventaja de cartas de este mazo realmente es una criatura que te puede ayudar a ganar partidas a largo plazo me gusta mucho una pena que ha dejado de jugarse este bicho porque bueno el metajuego pues ya no lo requiere pero en este mazo sigue funcionando bien troll cura corteza que también tiene contadores más uno más uno por cierto en el ozolito los contadores solamente se ponen cuando una criatura deje el campo de batalla es decir sea exiliada sea destruida o sea lo que sea los contadores que tuviese se le ponen al ozolito y luego al principio del combate todos esos contadores los puedes poner sobre una criatura todos no puedes elegir todos van sobre una criatura vale, que más me queda por comentar bestia buscada de hecho yo no sé por qué solamente dos copias de bestia buscada bestia buscada es una de las mejores cartas de estándar y es la respuesta a muchos problemas como llámense esos problemas Teferi o Narset o cosas así entonces no sé por qué no lleva las cuatro supongo que es más importante como esta versión es de contadores y la bestia buscada no tiene ningún tipo de relación con contadores si os fijáis todas las cartas del mazo todas tienen algún tipo de relación con contadores de una u otra manera incluso hasta ya hemos comentado el destruye gemas que al mutar sobre una criatura con contadores los contadores se quedan pero la bestia buscada cero sinergias con contadores lo que pasa es que es tan buena pues por eso lleva dos copias yo creo que es la razón de llevar solamente dos Vivian Vivian pone contadores aparte de ser muy buen planeswalker que se juega en los mazos mono verde agro pone contadores más uno más uno pone dos de hecho distribuidos como quieras entre una o dos criaturas así que entre hasta dos criaturas mejor dicho así que y les da rollar hasta el final del turno por cierto también así que ninguna pega y cram cronledge otra carta que se juega de hecho en las mono verdes agresivas más razón aún que esta pone contadores más uno más chicha para los ozolitos luego lleva 20 bosques dos castillos del coto de garen porque no molestan de acuerdo solamente te pueden dar un poquito de mana extra y un enclave de los vinculadores que es una carta bastante guay de hecho no sé si llevar dos o tres de estos el problema es que esto cuesta triple verde por eso solamente lleva uno ahí random a ver si alguna vez pues le sacas partido y tal si no tuviese este triple verde y este otro triple verde seguro que llevaría dos o tres copias por lo menos de enclave de los vinculadores porque no es mala carta en absoluto no molesta aquí si molesta si molesta por el triple verde pero si no hubiese triples verdes no molestaría nada y estaría guay llevarlo bueno vamos a probar el mazo que para eso estamos aquí me ha preguntado yo creo que si quería guardar los cambios porque le he cambiado las fundas antes de antes de empezar el vídeo vamos a por el mazo de código 46 tengo muchas ganas de probarlo me gustan mucho las mono verdes agros y ya digo es necesario yo creo que haya monocolores buenas en estándar es necesario para que los jugadores que empiezan tengan un mazo en el cual inspirarse los mazos monocolores son más sencillos de jugar porque tienes que aprender menos estrategias distintas eso es una pequeña primera ventaja que podríamos extraer de los mazos monocolores segundo los mazos monocolores son más baratos que los mazos de más colores ¿por qué? solamente por las tierras o sea solamente con solo tener en cuenta el tema de las tierras por cierto jugamos contra una esper posiblemente puede ser nadimir pero posiblemente sea esper jorion pues vamos con el escarabajo porque el escarabajo seguido del chorbo va a crecer como digo seguramente sea esper jorion ahora jugar a una llanura probablemente es un mazo tier 1 es un mazo bastante bueno de hecho es el mazo que subí ayer por la tarde precisamente casualmente aquí al canal a youtube lo podéis ver una esper jorion bueno aún no hemos visto el mana blanco cuando vea el chorbo lo mismo concede si no tiene un removal muy pronto muy rápido le vamos a pasar bastante por encima no le matamos el siguiente turno pero casi no a ver el siguiente turno esto puede pegar de 6 4 10 3 13 pues no le matamos el siguiente concede porque no tenía el removal masivo madre mía vaya primera partida es que hemos hecho la salida perfecta es la salida perfecta o sea mana coleccionista mana escarabajo mana chorbo la única razón de llevar escarabajo es esta salida si no el escarabajo la verdad no le veo mucho potencial no tampoco vaya primera partida no está mal así comenzamos bien y además un mazo tier 1 bueno si era dimir no hemos llegado a ver el color blanco dimir no está en el metajuego pero vamos jorion es una carta muy buena y se está viendo jugar en muchos muchos mazos distintos nos quedaremos con la incógnita el rival solamente lo único que ha hecho es jugar 3 tierras y conceder nada más el handicap lógicamente un mazo mono verde siempre van a ser los mazos de control que te hacen ira y ya no te puedes recuperar de eso y pierdes ¿no? vale o sea todas las manos que me des con coleccionistas de pieles por mi encantado el oponente juega Lurrus y ha hecho mulligan a ver que versión de Lurrus es ha hecho 2 mulligans creo que esta partida no va a contar es posible que conceda otra vez mulligan a 5 hombre Lurrus está como si estuviese en su mano quiero decir eso es una gran ventaja lógicamente es como si tuviese 7 cartas en mano ahora mismo después de haber robado pero aún así va un poco por detrás ya voy a jugar el troll cura corteza para poder atacar es un poco extraño este ídolón del odio es un poco extraño si robásemos un par de tierras seiditas para llegar a la vivian por mi encantado dos pantanos y un ídolón del odio es un mazo de encantamientos mucha ventaja de cartas esta jugada es buenísima y con Lurrus ojo con Lurrus puede recuperar cualquier permanente no son solamente de criaturas puede recuperar este permanente y matarnos otra criatura más o sea preparaos que vamos a sufrir de lo lindo en esta partida esto es el principio del ataque ¿verdad? sí tendría que haberlo jugado antes de atacar equivocado tendría que haberlo jugado antes de atacar para que entrase con un contador extra lo he hecho al revés y ahora ya por el que dirán voy a jugar la serpiente recta roca bueno tenemos dos tres tres que por cierto mueren con la presión del cenagal pero si robamos la cuarta tierra la hacemos vivien los dos suben a 4-4 y ya no nos los matan ahí estamos ahí estamos aquí hemos tenido un poquito de suerte porque hemos robado dos tierras seguidas a ver le podemos matar el Lurrus le podemos matar el Lurrus pero no vamos a poner un contador a cada uno suben a 4-4 ya no los mata con esto le metemos de 8 encima el como pega de 4 tampoco nos puede matar a la Vivian no sé si me he equivocado ya digo el turno anterior me equivoqué el turno anterior tendría que haber jugado al Mechagotsila porque ya habría ganado un contador no sabemos de qué porque tiene un montón de posibilidades pero bueno ya está hecho nos ataca a Vivian la baja a un contador de acuerdo por tanto no podemos hacer el menos 2 con Vivian y vamos a ver qué es lo que hace si tiene 2 opersión del cenagal vale eidolón del odio eidolón del odio y opersión del cenagal sobre la serpiente repta roca que es la que arrolla por eso por eso lo ha hecho por tanto se queda con 2 cartas en mano ese triple ídolón del odio puede ser muy bruto puede ser muy bruto eso tiene protección contra multicolor es decir Lurrus no puede bloquearlo vamos a atacar con esto nada más tienen vínculo vital por cierto los ídolones son muy pesados vale pues vamos a jugar esta serpiente repta roca con 4 contadores y le vamos a poner otros 2 contadores más y la otra la otra nos sirve para hacer como tiene protección contra multicolor puede bloquear a Lurrus si atacase con Lurrus ahora mismo tal como está la mesa no creo que vaya a atacar con Lurrus atacaría supongo con los 3 eidolones pero esto puede bloquear a Lurrus sin recibir daño de hecho el Lurrus no puede bloquear el 1-1 a ver si Lurrus se pone pesadito volvería con la forma fantasmal de Calla yo creo que no se ha dado cuenta de esto no se ha dado cuenta de que tiene protección contra multicolor la gente se olvida yo lógicamente si yo me olvido de todo como ahí está muy bueno código este mazo mola mucho no nos ha salido el ozolito no lo hemos necesitado yo de hecho creo que este mazo gana sin el ozolito y con el ozolito no va a ganar más pero bueno está bien intentar un mazo de ozolito ay al ozolito pues buenas dos partidas nos han salido ahí con la mono verde agresiva me ha costado mucho la partida esta era mono negra han salido los 3 eidolones pero claro cuando tienes criaturas tan grandes ya el menos 3 menos 3 no sirve y le ha salido guay le han salido 3 eidolones el lurrus el menos 3 menos 3 eso ha conseguido robar una carta de una vez nos ha matado nos ha matado ese ¿qué fue? fue un coleccionista de pilas al principio ¿verdad? pero recordar vamos a ver si tenemos tanta suerte porque nos han salido buenas manos esto guerrero cangrejo elfo he tenido que mirarlo porque digo a ver si va a ser cangrejo elfo humano como tiene 3 tipos de criatura o sea podemos mutar con el angirus este bueno el destruye gemas destruye gemas es el angirus vale por cierto esto es una jeskai de fuegos de la invención con el angirus con el destruye gemas podemos quizás tendría que haber hecho bosque y haberlo dopado a esto ya me estoy arrepintiendo ah pues mira hemos tenido suerte de no haberlo hecho hemos tenido suerte de no haberlo hecho visto lo visto lo bueno del destruye gemas es que le destruye los fuegos de la invención dos veces porque tenemos dos quiero decir no no me mates todos los bichos ahora que hacemos madre mía guau guau que mal que mal nos ha destrozado totalmente o sea el hecho de que nos haya matado nuestros dos bichos que encima buscábamos más copias ahora cf narset vamos a ver si nos puede matar este angirus este destruye gemas voy a hacer angirus siempre porque como pone angirus es un peri muy malo porque es una jeskai de fuegos de la invención con keruga nos mata el destruye gemas vale bien buen robo buen robo buen robo porque este destruye gemas lo podemos mutar sobre la serpiente rataroca que además tiene protección contra multicolor que puede ser útil los contadores más uno más uno se quedan y pasaría a ser esto un 9-9 alcance arrolla protección contra multicolor lo cual está guay o sea no además de que si jugara los fuegos de la invención se los destruimos con con el destruye gemas nos lo sube a la mano los contadores se quedan ala claro claro siempre que deja el juego es que no había caído en la cuenta de que si nos hacía eso ocurría lo que ha pasado claro a ver jugar a un gigante aplastaguesos supongo como criatura no creo que vaya a hacer ahora fuegos de la invención nos tendría muchísimo por como ha jugado las cartas no juega nada eso es más raro todavía venga jugamos otra vez esto como 5-5 que va a ganar todos los contadores va a ser un 10-10 y la siguiente vez será un 20-20 veis aquí gano los 5 contadores si quiero llevar a cabo la acción me lo voy a subir a la mano no sé si se van a perder los 5 que había ah no no que no lo subo a la mano al pensar que estaba jugando otra otro lado un solo atrevido como instantáneo no no estaba jugando el que nos lanzó antes o sea que tenemos un 10-10 os imagináis que lo hace juegos de la invención más hace doble gigante abastaguesos y concede pero esta locura de mazo que es pero esto que es que si hubiese hecho fuego la habríamos ganado igual porque los fuegos los habríamos destruido con el destruir gemas a la que gozada de mazo y además es ganando a mazos que son buenos esta vez que hay de fuego dirás no le ha salido nada bueno si le ha salido nos ha tirado dos gigantes aplastaguesos a nuestros dos primeros guardián de la cámara de crecimiento luego una narset luego el ladronzolo que ha ganado tiempo pero claro a la larga no le valía y el 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 compañero que lleva es híbrido o sea es decir nuestra sierpe tiene nuestra serpiente tenía protección contra multicolor vamos a poner una partida más que al final se ha dividido más rápido de la historia ya seamos tres partidas vamos a por la cuarta y llevamos 18 minutos de vídeo ahora mismo o sea que venga va vamos a jugar una última partida a ver si conseguimos culminar cuatro victorias seguidas hacía tiempo que no traíamos cuatro victorias seguidas a un vídeo de mazo del suscriptor tres sí tres partidas seguidas sí que hemos hecho bastantes veces recientemente y tal pero cuatro no y tenemos otra zona salida muy buena primer turno que antes no tuvimos segundo turno tercer turno está guay tenemos que robar ah por cierto no había hecho mulligan a cinco el rival anterior fue el del lurrus eso no lo he dicho esa victoria fue un poco un poco que no deberíamos ni haber tenido en cuenta no había olvidado de ella aquí tenemos aquí otro mulligan a cinco también es cierto que el oponente ha tenido muy mala suerte y quizás nosotros estemos teniendo buena suerte vamos a ver si no mata el coleccionista de pieles vale de momento no lo mata lo tiene muy mal bueno a ver este ladrón de los ricos le puede dar un poco de vidilla nos va a jugar el yorbo el siguiente turno eso sí si quiere jugar ese chorbo va a tener que morir su ladrón de los ricos va a morir su ladrón de los ricos estampado contra el troll cuero corteza pero a cambio si juega montaña si tiene la tercera tierra nos mete un 5-4 en mesa ah preferido un Anax qué raro ¿no? no parece la mejor opción no parece una gran opción mejor dicho vale aquí tenemos un problema el problema es que no tenemos tierras esta tercera tierra nos habría venido de lujo porque podríamos hacer quizás una serpiente de tarroca 3-3 o algo así así que bueno nos vamos a conformar con guardián de la cámara de la cámara de crecimiento o zolito bueno si no tenemos la tercera tierra estaba yo pensando como si tuviese la tercera tierra hacemos ozolito podríamos haber jugado un ozolito y la serpiente ahora que lo pienso hace el ataque para quitarnos el yorbo y ahora nos quita también un destruye gemas que nos rompería el ozolito cuando lo juguemos este destruye gemas a ver que decide hacer parece que está pensando jugar un hechizo o algo esto lo matamos simplemente bloqueo así esto es muy malo muy malo para nosotros afortunadamente mientras no robe otro lado de los ricos vale bien ahí está el bosque que necesitábamos de acuerdo de acuerdo vamos a ver pensemos que podemos hacer que deberíamos hacer visto lo visto un ozolito y una serpiente de repta roca con dos contadores más uno más uno nos permite aquí hacer un chumblock un poco random cete al chorbo este chorbo no va a crecer con la serpiente de repta roca quitar los contadores y luego ponérselos al guardián de la cama de crecimiento o a bueno ahora veremos a que carta se lo ponemos oh otro ladrón de los ricos problema problema enorme porque le va a permitir jugar el destruir de gemas que tenemos nosotros en el cementerio esta partida se nos va se nos va de las manos hombre si robamos tierra bueno veremos vale como os digo yo creo bueno también podemos hacer doble block hacemos doble block perdemos uno de los dos bichos y matamos el chorbo que es un problema como digo vamos a hacerlo así supongo que nos matará el 3-3 pero este contador 1-1 lo vamos a aprovechar en el guardián de la cámara de crecimiento y el coleccionista de pieles crece a 3-3 él pone dos contadores o sea dos criaturas 1-1 por cierto por Anax a ver si él tiene que el Bosco ha perdido vale porque el Bosco sobre este Anax mete ahí 400 millones y es como y tal pues llegó a la tierra llegó a la tierra y la cuestión es tenemos aquí un contador que es un contador más uno más uno efectivamente podríamos matar este Anax o el ladrón de los ricos lo podemos hacer después de la fase de ataque es que solamente es un contador qué pena es muy tentador matar el Anax sí ya sé que me toca pero la decisión no es fácil vamos a perder la Vivian vamos a perder la Vivian pero creo que va a merecer la pena matamos ese Anax o sea Vivian la perdemos pero tiene que atacar a esa Vivian lo cual significa le vamos a poner el contador al guardián de la cámara de crecimiento si buscamos más vale perfecto ganamos un poquito de ventaja de cartas por el camino y ya digo aquí no atacamos si tiene filoascua pues a ver si tiene filoascua vamos a perder la partida pero si no tiene filoascua que lo va a tener porque llevan cuatro filoascuas las menorets oh Thorbran es verdad también llevan Thorbran claro aquí ya sí que destruye nos destruye nos destruye bastante vamos a bloquear aquí este es el único que va a entrar y habrá que bloquearle esos tokens claro perdemos todos los bichos y nos mete de madre mía de 400 millones más o menos espero es lo que hay todos los contadores se ponen en este jueguito la Vivian sigue viva y perdemos perdemos porque no podemos matar ese Thorbran nos da cago en todo y listo aunque juguemos ahora tres bichos no va a ser suficiente podemos jugar podemos jugar el guardián de la cámara de crecimiento podemos jugar el corniscarabajo Nessiano podemos jugar la sierpe esta la serpiente con un contador más uno más uno vale correcto podemos poner contador más uno más uno aquí y aquí por ejemplo espérate perdemos ¿no? no morimos podemos poner los dos ahí sí ponemos ahí los dos total que sube a 4-4 buscamos guardián de la cámara de crecimiento si tiene cualquier cosa en mano hemos perdido por supuesto vale entonces ponemos todos los contadores en la serpiente de retarroca para que sea un 800-800 y bloqueamos a estos tres y nos pasan ah si nos pasan seis si tiene cinco atacantes había contado un token menos son tres son tres tokens uno uno y además tiene el castillo en el monte asco así que hemos perdido pero bueno y además que no le ha salido el filo vasco si hubiese salido nos habría ganado ha salido muy rápido este y mira que se ha hecho mulligan a cinco ojo el rival nos ha ganado con mulligan a cinco pero los dos ladrones de los ricos han sido clave nos quitó el chorbo y luego el torbran no hemos podido hacer nada contra él pero nos vamos con el orgullo de haber plantado cara aquí como campeones le matamos le matamos los tres atacantes sin perder estos dos bloqueadores nos ha faltado un bicho más para bloquear aquí y la partida a lo mejor todavía habríamos tenido una opción vamos a hacerle buena partida se ha hecho mulligan a cinco y nos ha ganado y bueno nada en general el mazo me ha gustado mucho me ha parecido muy divertido hemos cosechado esta última derrota contra mongorred ha dado un poquillo de rabia porque se ha hecho mulligan a cinco pero vamos ya digo perfecto chapo por él muy buena partida en el fondo y ¿qué os parece el mazo? yo creo que está guay y al final con el ozolito sí que salen cosas muy guapas sí que está sí que mola llevar tres copias de ozolito sí que se pueden hacer cositas me ha gustado mucho las serpientes estas que entran con contadores más uno más uno directamente muy pulido el mazo enhorabuena a código 46 por haberme enviado este mazo por la construcción que ha hecho espero que os haya gustado como siempre ya os digo tenéis el listado completo de este mazo ahí exportado a la médica nena debajo del vídeo como digo espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego